¿Te cuento qué o qué? ¿Qué o quién manda en mi mundo? Es muy fácil. En una u otra medida, somos todos bastante imperfectos. Ninguno de nosotros, aun aquel que haya logrado concebir una forma de perfección, en general llega a lograrla. Si no, que la tiene como meta, como objetivo, como punto de comparación en la vida, para saber a dónde dirigirse y fijar rumbo de continuo. De modo que en general, siendo que no somos perfectos, en la mayoría de los casos, en una proporción más grande o más pequeña, la vida de la gente está manejada por sus instintos, por las hormonas, por las buenas y las malas cualidades, digamos el orgullo, la cólera, el espíritu de benevolencia, la piedad. Todas esas emociones que tienen origen en cualidades propias mías, más o menos enmendadas o no, todo aquello que de alguna manera me somete, todo aquello que, de uno u otro modo, me impide elegir conscientemente todo el tiempo, porque me lleva a actuar por impulso, para bien o para mejor, Señor, de alguna manera, en una medida u otra, siempre eso termina estando a cargo del mando en la vida de uno. La cuestión es cómo salir desde allí, cómo rectificar eso, para que el control de mi vida no sólo esté en mis manos, sino que esté rectificado, que lleve a mi vida hacia el lugar correcto, hacia el máximo de realización buena posible, y me permita hacerlo de modo consciente. El truco es que sea de modo consciente. Me quedé pensando un buen rato, cuando llegué a este punto de la reflexión, me quedé pensando un buen rato, cómo ser, en qué etapas, ya sea etapas sucesivas en el tiempo, o meramente etapas, estratos de conciencia, yo tengo que hacer eso. Y llegué a un camino que incluye tres conceptos, que me encantan, que me parecen definitorios, y que encima, caramba, si los miramos con atención y los atendemos, me parece que maravillosamente son paralelos a las tres etapas de todo Tikun, a las tres etapas, a las tres etapas de toda enmienda, tal como las define el Baal Shem Tov HaKadosh. El primer punto es la responsabilidad. Si yo quiero, de verdad, tomar control de mi vida, el primer punto es asumir la responsabilidad, no sólo por todo lo que voy a hacer, o por todo lo que voy a decir, pensar, sentir, etc., sino por todo lo que ya tengo detrás mío, por todo lo que ya cargo a mis espaldas. Sea todas las elecciones que ya tomé en mi vida, de las más pequeñas a las más enormes e influyentes, sea los modos en que reaccioné entre una cosa u otra, y sea algo más, sea lo que no depende exactamente de decisiones mías, de presentes o pasadas, sino que hace meramente a mis circunstancias. La responsabilidad por saber cuál es mi rol en cualquier colectivo que sea del que formo parte, el vecindario, la familia, la comunidad. Yo tengo responsabilidades. El modo en que yo me dirijo, el modo en que yo me refiero, el modo en que yo me remito a las responsabilidades que tengo, de alguna manera determina quién soy y determina cómo me va a ir en la vida. Porque si lo que yo asumo son las cosas que realmente tengo la misión, la misión de llevar a cabo, y entonces tengo también las herramientas para llevarlas a cabo, mi éxito es muy probable. Pero si yo asumo responsabilidad por cosas que no tengo modo de ejercer responsabilidad por ellas, o que no me corresponde meramente, entonces voy a estar en un lugar que no me despropio y estadísticamente no me va a funcionar bien. La responsabilidad entonces se equipara, es paralela a la idea de la asunción, de la ajna, de la sumisión a la realidad de la que habla el Baal, el Shem Tovacadosh. A continuación de eso viene la fe. La fe en tanto el sistema de creencias que tengo. Cuando alguien cree firmemente en algo, entonces necesita sentir que la realidad no contradice eso en lo que uno cree. y por consiguiente la gente tiende a reformular por completo lo que su sistema cognitivo le dice acerca de la vida, acerca del mundo. Reinterpretar lo que sus ojos ven y sus oídos oyen. Reinterpretar lo que ha estudiado y leído. Reinterpretarlo todo en función de aquello en lo que cree. De modo que no se contradiga la realidad con aquello en lo que uno cree. Eso tiene un poder enorme de control sobre nuestras vidas. Un poder impresionante en nuestra definición de nosotros mismos y de nuestro mundo. Y entonces hay que tener mucho cuidado con los sistemas de creencias en los que incurrimos. Y baste eso para un video que debiera ser de 0 a 5 minutos. Pero podemos ampliar larguísimamente el punto. La tercera etapa, por supuesto la fe, se corresponde con la etapa de la Abdalá, la discriminación, la distinción en el Tikún del Baal Shemtov. Lo que yo creo va a ser determinante en cómo veo, en cómo entiendo lo que yo veo. Así voy a llegar a la tercera etapa. Y la tercera etapa, que es obviamente de Amtaká, de endulzamiento, la he llamado aceptación. para terminar de tomar control sobre mi vida, tengo que aprender a aceptar, a aceptarme, a aceptar a mi mundo, a aceptar todo aquello que no está en mí controlar. Para poder llegar a controlar aquello que sí está en mí controlar, tengo que empezar por ser capaz de soltar el control y aceptar todo aquello que no está en mí controlar. Y ahí es donde todo se endulza, y ahí es donde todo es para bien, y ahí es donde definitivamente, palmariamente, todo sale bien porque el modo en que salga es definitivamente bien. Así es como tomamos con modestia, con humildad y también con amor control real en toda la medida de lo posible de nuestras propias vidas. Gracias Javerín por acompañarme hasta aquí en un estacionamiento del barrio Ramot en Yerushalayim conversando con ustedes para seguir esclareciendo para seguir profundizando para seguir siendo cada día más aún los mejores que podemos. Brajot para todos.